Y con cariño para todas las mamás del mundo Grupo Maravilla de Rubi Maravilla Es ella la que me ama, es ella la que me extraña Es esa mujer la que me da su querer Que no tiene senos de darme y me recibe aunque yo le vaya Es mi madre Es la señora la que me dio la vida Es la señora que me ama sin medidas Es la señora la que me dio la vida Es la señora que me ama sin medidas Ella es, ella es, ella es, es mi madre Ella es, ella es, ella es, es mi madre Y si tú, aún tienes a tu mamá, abrázala y conciéndela todos los días Y te lo dice Mamá Maravilla Música Es ella, la que me ama, es ella, la que me extraña Es esa mujer, la que me da su querer Que no tiene celos de edad y me recibe aunque yo le falle, es mi madre Es la señora, la que me dio la vida Es la señora, que me ama sin medida Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, es mi madre Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, es mi madre Música 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 Música